El Club Marítimo ha acogido la celebración de una mesa redonda que bajo el nombre El Deporte como lugar de encuentro social y territorial, ha logrado reunir a figuras del deporte nacional y local para dialogar sobre el componente cultural y las bondades de la práctica deportiva en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los ponentes ha sido el consejero de Deportes Antonio Miranda, quien ha recordado que esta iniciativa se encuentra enmarcada en la programación de medilla náutica y que sirve de antesala al campeonato de pesca, captura y suelta que arranca hoy. Del mismo modo, ha resaltado las numerosas actividades que se realizan en Melilla, tanto a nivel general como en deporte base. En Melilla, yo llevo diciendo desde que he sido nombrado consejero de Deportes, la actividad deportiva en general, no solamente a nivel profesional, sino también como a nivel de deporte base y de actividad de numerosos eventos, tenemos una programación bastante importante. Por aquí ya hemos tenido el triatlón europeo, también la selección española de fútbol sala, el maratón que hemos tenido hace poco, las carreras que se, la africana, que es una carrera muy importante por su difusión a nivel nacional y sobre todo lo que es la ciudad de Melilla. Tenemos previsto un campeonato, también el torneo de la amistad sobre el mes de julio con la participación de los futuros balocentistas europeos, de los países que son niños masculinos y femeninos de U15. Estamos hablando de países como España, Francia, Italia y Grecia. Tenemos previsto otras carreras urbanas, en fin, que a lo largo de todo el año vamos a hacer numerosas actividades. En la mesa redonda que moderó José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, también intervinieron el director de Melilla Náutica, Juan José Collado, el director de Tactic Media Difusión, Vicente Robles, el arquitecto Domingo de la Lastra y el entrenador y exseleccionador de baloncesto, Javier Inbroda. Precisamente Javier Inbroda ha destacado durante su intervención las connotaciones positivas que supone la práctica deportiva a nivel cultural y dentro de la sociedad en la que vivimos. En este sentido señala la importancia de inculcar desde la infancia aquellos aspectos beneficiosos que transmite el deporte en todos los ámbitos de la vida. Bueno, en fin, el objetivo es, por lo que me han transmitido, es tratar de compartir las bondades que tiene la actividad física y deportiva desde la infancia hasta el componente cultural ya que el deporte tendría dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco compartir opiniones y conocimientos y experiencias y, bueno, pues procurar aportar lo que uno buenamente pueda.